¡Suscríbete al canal! Buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que estés viendo esta transmisión, regresando, continuando con estos directos, videos, del juego World of Tanks, en su versión de consolas. En esta ocasión, viendo lo nuevo que tenemos en este juego, todos aquellos que disfrutamos de jugarlo. Se está actualizando, se está actualizando. ¿Qué tenemos de nuevo en el juego? Bueno, para empezar, la tercera fase de los juegos de invierno, denominada como Charlie, está por terminar. Para todos aquellos que estén jugando esto, creo que tienen únicamente algunos días, este fin de semana para completarlo. Y tenemos un nuevo árbol tecnológico. Llegaron los tanques italianos. Tenemos cofres de guerra, tanques premium, no he podido ganar otro más. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Oferta de la semana, un Panther Mito 88. Un M46 Patton, King Tiger. Ah, chinga. Yo creo que debe estar. ¿Qué más? ¿Qué más? Un tanque francés. Y sí, efectivamente, tenemos únicamente hasta este fin de semana, el día 2 de abril, finaliza la fase de juegos de invierno Charlie. Afortunadamente, ya completé esta etapa. Después de mucho jugar, como enfermo, y como pueden ver, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, ya le dimos la bienvenida a los tanques italianos. Tengo cuatro de ellos. Y como pueden ver, también tengo una madre de dinero, 280 mil. Con eso no me compro nada. Claro, esto es moneda dentro del juego. Tuve que comprar más espacios de garage, porque los tanques italianos ya no cabían. Me he gastado el oro que he ganado durante las etapas de todo el evento de juegos de invierno. Todavía tengo para otros tallianos. Y... ¿Qué más tenemos de nuevo? También, eh... Adquirí un nuevo tanque polaco. Los tanques suecos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya obtuve... Obtuve... Mi segundo tanque nivel 9. Tengo un M46 Patton y un M103. Bonito. Aguantador. No he ganado muchas batallas con esta cosa. Eh... Porque sigo estando medio wey. Pero... Ahí vamos. Vamos a darle con este. Miren qué bonito quedó. Ahí con su sello de 5 años. De aniversario de 5 años. Y... Un emblema especial recibido durante... Los... Juegos de invierno. Operaciones activas. Aún tenemos, eh... Daño crítico, 4 días. Juegos de invierno, la bonificación. Aún la tenemos activa por 4 días. Poder italiano. Lo tenemos por 4 días. Y... Tenemos... Todas las... Operaciones especiales por haber completado... Todas las fases... De esta etapa. Aún no las he... Desquitado. También ya tenemos una operación especial. De maneja en nivel 10. Todavía para llegar al nivel 10. Me falta un chingo. El recorrido largo. Tengo 4 días disponibles. Hay que ganar 75 batallas. De las que nada más llevo 9. Y... Como pueden ver... Aquí... Tenemos... Juegos de invierno Charlie. Premio final. Me dieron plata. Un millón. Una medalla de participación. Las operaciones especiales. Y... Emblemas. Un emblema... Están... Dos. Se ven... Se verían bien en algún tanquecito. Pero... Todavía no se los vamos a poner. Al igual que el anterior. Fueron... 500 puntos. Pero... En esta ocasión fueron menos días. Ok. Pues... Vamos a... A darle... ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno... Pues... Conseguir más... Plata. Porque... Hay que mejorar... Ese árbol tecnológico... Italiano. Y... Ahorita en un momento... Después de esta partida... Pues... Empezaremos a jugar con los... Tanques italianos. A ver qué tal nos va. Yo espero que bien. Eh... Subió la... Subió la... Se ve una resolución... Se ve mejor... Que... No se ve. Si. Fue un jugador. Entonces... No se ve. Units... No se ve. No se ve. Units... A ver qué puedo hacer con esto. Se supone que este tiene que aguantar más vara. Se supone que este tiene que aguantar más. ¡El enemigo nos está mirando! Mira, sueño y me dio un chingadazo cuánto me bajaron. No me diste. 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 ¡El enemigo nos está mirando! Ah, no le hago nada Está muy duro ST-30 Se lo echaron El enemigo nos está mirando Vehículo aliado derribado No le hago nada No le hago nada Ah, no le di chinga No puede ser ¿Y qué les destruimos? Dos, cuatro No, no nos colocamos bien Tiger uno, ¿qué les va a hacer? Bueno Por lo menos se defiende Hizo lo que pudo Menos ocho mil cuatrocientos Oh, ta madre No, 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 no ¿Y por qué menos? Bueno, pues el costo de la reparación del tanque El costo de los consumibles Quedé en cuarto lugar No quedé tan mal Pero Hice quinientos nueve de daño O sea, una madre Bueno, de los niveles nueve Tengo estos dos Y Pues sí, está bastante cabrón A la pinche competencia aquí Vamos Vamos con los tanquesitos italianos Vamos a hacer que Tengo que entrenar estas tripulaciones Únicamente El nivel cuatro Le he enseñado Una habilidad Vamos con el nivel cuatro Tengo que obtener un nivel cinco A partir del nivel cinco Del cinco en adelante Ya se pone más Las partidas son constantes Y depende de la hora también Pero En niveles cinco Del cinco en adelante Siempre van a tener con quien jugar Siempre van a estar Jugando partidas Constantemente Los mapas Bueno Tenemos nuevos mapas A ver si ahorita me toca el uno Nivel cinco Ah, ese Churchill Y el Hoy EXP Son los más Problemáticos aquí ¿Tenemos enemigos en el área AM? Hh Uy Gracias por ver el video 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 Noo KB1S Puta El cabrón está muy duro A ver vamos a llegarle por atrás Uy Eso Cientos Ok No me fue nada mal A ver En que lugar quedé Quedé en el cuarto lugar Vamos a seguir con esto Y ya está. Ah, 4 y 5, niveles 4 y 5. Ok. Pues casi todos estamos desarrollando nuestro árbol italiano. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí le di. Uy. Vamos a ver. 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 Y si se mejoró bastante la resolución. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Veamos en nivel 1. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto me tardo? Primero en encontrar una partida. Y después cuántos tanques hay en nivel 1. No creo que muchos. No creo que muchos. O probablemente sí. 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 para una partida, 12 en espera, 13 en nivel 2, 22 en nivel 3, 27 en nivel 4, ya sobrepasamos el minuto, eso quiere decir que todos están en chinga, y menos de 2 minutos encontramos partida en nivel 1. Ahora, ¿cuántos serán? ¿Será completo o serán menos? Completo, pues es un pelotón de 15 contra 15. Menos, 11, y ¿qué tenemos? A todos aquellos que se encuentran en este nivel, no se desesperen. Pueden subir de nivel rápidamente. Obviamente si juegan. Entonces, ¿qué hacemos en nivel 1? A ver qué hacemos en nivel 1. A ver qué podemos hacer en nivel 1. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me hago para atrás. ¿Está enfrente? ¡Ah, no puede ser! ¡Avanza, canijo, avanza! ¡Ah, te moviste! ¡Te vi! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Casi me mata! ¡Ah, no le di! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pendejo! Se rifará este... ¡Vamos a ver si se rifa! ¡Aunque puso un disparo y ya se lo echan! ¡El otro lado! ¡Uy! ¡Hizo lo que pudo! ¡No, no, no, no! ¡Puras, puras pinches derrotas! ¡Papá! ¡Uy! ¡Papá! Pero pues... ¡Ganamos! 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 ¡Más plata! cuánto más obtenemos de plata puta madre de apenas 300 300 bueno también qué más obtuvimos qué más obtuvimos obtuvimos unos cuantos japoneses este actualmente está sin titulación el chija a ver en nivel 3 cuánto tiempo tardamos debería de haber todavía tardamos mucho menos en obtener una partida y no Aquí si estamos plantilla completa, 15 contra 15 Pero son 3, del 3 al 5 Hijo yo Este bonito tanque japonés, es un poco más rápido que el italiano Pero un chingadazo, o 2 máximo, por eso es nivel 5 y adiós Listo para abrir fuego Listo para disparar Blanco desechado El enemigo nos está mirando Busquemos otro objetivo ¿Qué le hago? No le hago nada No le hago nada, no puede ser No, mira Nada, nada, nada Con la perforante, con eso sí, mano Ah, se movió Te muevas Eso Todo un logro Sí, efectivamente Me vieron, me vieron Para atrás, para atrás Un M4 Maldito Maldito Sí, ya bailé madre Mira Llévala Llévala Pero me eché a uno Me eché a uno No Pura derrotas Pura derrotas Pura derrotas Mal Mal Uy Aguantó Aguantó Cuatro A ver ¿Cuál es? ¿Este 34? Sí Solito 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 ¿Logrará echarse a la artillería? Esa es la gran pregunta Y acá Rifándose como los grandes Pero pues ve Ya se lo echaron ¿Logrará echarse a la artillería? Sí Sí Se echó a la artillería Ahora Ahora ¿Qué hará? ¿Qué hará? Se van a llegar por atrás ¿Qué hará? ¿Subirá? Sí Va a subir Pero no por ahí Va a la esquina del mapa Y por la esquina del mapa Logrará hacer algo más No ha recibido daño Los demás Lo están esperando O lo están cazando Probablemente El amigo aquí no se desespera No se desespera Y va con calma Con calma ¿Lo vieron? Uy 3 ¿Sobrevivió? Bien Pero aún así perdimos Y menos 4.664 4.564 Ah, que la chinga Y por qué fue La perforante cuesta A ver Vamos a ver Mi otro japonés Nivel 4 ¿Cuánto tiempo tardaré? Menos de un minuto Pero va a perder Pelón Este no lleva nada Nada Este es Churchill Y el KV-1 Esos dos pesados En este nivel Y con este tanque No les hago nada Un tanquecito checo El KV-1 Toda 24 Esos dos pesados Y con esta Y con esta En este nivel Trabajé Trabajé Y con esta Un minuto Y con esta Pues va a perder Un minuto Trabajé Y con esta En este nivel Y con esta ¡Ay! ¡Ay! Nos llegan por atrás, nos llegan por atrás ¡Dusquemos otro objetivo! ¡Logando percurar su blindaje! ¡Muy culito! ¡Maja! ¡Estamos acabando, salgas! ¡Chingado! ¿Se rifará el equipo? ¡Tal vez no! ¡O tal vez sí! ¿En qué contribuí? Pues no mucho Prácticamente nada ¡No! ¡No! ¡Todos sí! ¡Tenidos! ¡Te vieron! ¿De dónde? ¿De aquel lado? Enfrente, enfrente, güey, enfrente ¡No! Bueno Se echó a uno A ver, ¿se rifa? Probablemente sí se rife No, alcanzó ¡Se rifó! Ya se echó a tres Ese no se lo echó a él ¡Ganamos! 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 Y veamos Veamos ¿Qué le podemos comprar a este? Más dos, menos uno No es todo lo que le puedo comprar Bueno A ver Vamos a jugarle al vivo Nivele 5 ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con el M40? No, el M40 Ayúdame más Un poco de artillería A ver A ver si duro más Sí, probablemente dure más Probablemente Probablemente Sí, joder Bueno Bueno, estoy cerca de esta cosa Ahorita nos movemos para allá Un poco de artillería Tenemos enemigos en el área Destruyelos Me caí, no me caí Ahora desde una orilla Por aquí Estoy bien ¿Me verán? Probablemente sí, pero Desde aquí tengo Aquela Pero no le hice mucho Corren, corren, corren Aquí a este que viene acá Ahí va ¡Órale! ¡De lleno! ¿Por dónde irá? ¿Por dónde irá? Por aquí ¡Ahí va! ¡No! Y a este no le doy ¡No! ¡Disparo obstruido! ¡Disparo obstruido! ¡Chiga la madre! No llegó O sea que un poco más para acá Eso, se lo echaron Vamos a ayudar acá ¡Uy! Le doy No le di Me lleva Párenlo ahí Párenlo ahí Párenlo ahí ¡No te muevas! ¡Ah! No llegó ¡No llegó! ¡Uy! Hay enemigos capturando nuestra base Me vieron ¡No están asustados! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Pero me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Chate para atrás! ¡Uy! ¡Ah! ¡Llévala! ¡Duré más! Tuve 3 daños críticos Hice 626 de daño Se movió mejor esta otra artillería ¡No! 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 Echaron al otro pesado. No. Va a ser capturada. Derrota. Puras pinches derrotas, no puede ser. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y en otro momento continuaremos. Muy mal, muy mal. Aunque tengo muchos tanques. Todavía me falta más habilidad. No puede ser. Y eso que ya llevo mucho tiempo jugando esta cosa. No. Pero vamos a mejorar. De verdad que sí. Gracias por ver. Y nos vemos en otra estación. Bueno, más bien dicho. No nos vemos. Me escuchan. Y ven el directo en otro momento. Gracias. Gracias.